Herodes era un rey que ejercía autoridad limitada, otorgada por el poder extranjero que dominaba la tierra de los hebreos. Herodes era un hombre malvado. Al oír de este niño, y que se decía que era un rey, Herodes decretó la muerte de todos los niños varones menores de dos años, que vivían cerca del lugar donde nació Jesús. ¡Suscríbete a su majestad! ¡No! ¡Bil a todos! Antes que sucediera este hecho terrible, un ángel le dijo a José que llevara a Jesús a Egipto y que permanecieran allí hasta que Dios le dijera que volviesen. Así como Dios liberó al niño Moisés de los planes de un gobernante malo, Jesús también fue liberado de un gobernante malvado, para que un día pudiera él liberar a la humanidad del pecado. Al regresar a la tierra de los hebreos, José, María y Jesús se establecieron en la ciudad de Nazaret. Cuando niño, Jesús creció físicamente y también en sabiduría. Aún los maestros hebreos se maravillaban de su entendimiento sobre las cosas de Dios. Y al hablar de Dios, Jesús lo llamaba Padre. La gracia de Dios estaba sobre Jesús y él ganaba el favor de quienes lo conocían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!